Ciudadanos Científicos es un proyecto local de ciencia, tecnología y educación desarrollado por el CIATA y financiado por el Área Metropolitana del Valle de la Burrá. Este proyecto se encuentra en vigencia desde el año 2015, cuando ciudadanos del Área Metropolitana aceptaron tener en sus hogares o lugares de trabajo una nube, que es un sensor de bajo costo para la medición de la calidad del aire, que permite obtener datos puntuales minuto a minuto de temperatura, temperatura, humedad y PM2.5. Al día de hoy, Ciudadanos Científicos cuenta con 250 puntos de monitoreo. Gabriel Velásquez, comunicador del CIATA, nos cuenta un poco más sobre esta herramienta. Ciudadanos Científicos es una estrategia del Área Metropolitana del Valle de la Burrá, Bajo CIATA. Es una estrategia que lo que busca es desde la ciencia, la educación, dar conocimiento de qué es la calidad del aire al ciudadano de a pie, que todos tengan herramientas de consultar qué es la calidad del aire. Pero sabemos que tenemos una red de monitoreo de calidad del aire que es robusta, grande, acreditada, pero quisimos hacer unos sensores de bajo costo. Entonces, en 2015, hicimos un desarrollo de unos sensores de bajo costo para monitorear calidad del aire. Y se la entregamos en una convocatoria y se la entregamos a Ciudadanos de a pie para que se la instaláramos en su casa, en su oficina, en su institución educativa. Entonces, a día de hoy, nosotros tenemos 250 sensores monitoreando calidad del aire, así es, desde el balcón de Juan, de Pedro, de Ciudadanos de a pie, que nos ayudan con su internet y electricidad a brindarnos datos de qué está sucediendo con la calidad del aire. Estos datos nos ayudan a apoyar los datos de las estaciones de calidad del aire acreditadas. Contar con una red de esta naturaleza ha permitido enriquecer investigaciones que soportan decisiones de ciudadanos y autoridades locales. Además, ha despertado la conciencia de las personas sobre el rol de contribuir al cuidado y mejoramiento de la calidad del aire en la región. Luego de que nosotros, cuando hacemos convocatorias, hemos hecho dos convocatorias, de hecho, en este momento estamos en convocatoria. Queda seleccionada la persona. Instalamos un equipo en su casa. El equipo es una nube, en forma de nube, que también viene acompañado de un sensor de temperatura y humedad. Eso se conecta al Wi-Fi de la persona y nos envía un dato cada minuto. Un dato que no representa un consumo considerable de internet. Un dato, el cual inmediatamente también puede ser visualizado desde la aplicación o diferentes medios, como la página web de Ciata también. Estas nubes se actualizarán con un medidor de ruido, completando así una red integral de monitoreo. Además de abrir en próximos días una convocatoria para integrar nuevos ciudadanos científicos. Las personas que aplican para ciudadanos científicos son habitantes del Valle de Aburrá, que estén dispuestos, que en su casa tengan electricidad, que tengan Wi-Fi y disposición para recibir a nuestros técnicos, que periódicamente hacen visitas de mantenimiento preventivo y correctivo al sensor. Es en cuanto a las personas que nos van a prestar su hogar para poner una nube. Otros serían los móviles, son personas, pues el ciudadano también del Valle de Aburrá, que su rutina diaria o muy frecuente es andar en bicicleta. Entonces, que nos posibilita el mayor número de kilómetros recorrido para tener un mayor número de monitoreo, más datos. Recuerde que estos datos siempre están disponibles y son de fácil acceso. Es importante también resaltar que estos datos están disponibles al público. Si yo quiero hacer consultas, trabajos de investigación, si mi doctorado, mi tesis de pregrado tiene que ver con calidad del aire, con datos, tenemos datos disponibles para su consulta y descarga. Esta aplicación se encuentra disponible para sistemas Android y iOS y además se encuentra entre las principales apps gratuitas.